Exponen a Maribel Guardia al compartir fotos sin usar filtros. La eterna juventud de Maribel Guardia ha sido cuestionada tras la reciente publicación de una foto sin filtros. Maribel Guardia, reconocida por su belleza atemporal, ha sorprendido a sus seguidores al compartir una foto sin retoques. A sus 64 años, algunos internautas sugieren que esta vez se evidencia su verdadera edad, desatando una ola de comentarios y opiniones encontradas. Las redes sociales se han convertido en campo de batalla entre quienes critican la apariencia del artista y aquellos que salen en su defensa. En la publicación del Facebook de Polo Villa y El Camino, aparece la cantante y actriz con un body y saco base. Son dos imágenes las que se compartieron, una de ellas como podrás apreciar el viento. Dejaría su rostro un poco expuesto, que si bien luce de su edad, se ve espectacular. La gente bien criticona, no es pecado ni delito envejecer, ley de la vida, comenta una seguidora. Mientras otros condenan los comentarios groseros, destacando la reciente pérdida de su único hijo y la complejidad de llevar el luto en privado. La polémica en torno a Maribel Guardia resalta la presión constante sobre las celebridades para mantener una apariencia perfecta. Recordemos que detrás de la fama hay seres humanos que enfrentan desafíos reales. La empatía y el respeto hacia su privacidad deberían ser prioridad en estas conversaciones. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.